Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos conectamos de Bérgamo, Italia. Visitamos el restaurante El Jardinet, ubicado en la zona céntrica de Bérgamo, estación de trenes. Hablamos con la señora Soledad Andrade, propietaria. Nos cuenta los últimos preparativos para el inicio de sus actividades al 50% servicio en mesa, ya que cuenta con el espacio al abierto requisito del nuevo decreto anti-COVID que entra en vigencia a partir del lunes. Visitamos la actividad del restaurante El Jardinet. Muy buenas tardes, señora Soledad. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Estamos aquí muy contentos de recibirlo para que nos puedan escuchar, tanto en Bérgamo como también en nuestro país, Bolivia, que saludo mucho a todas mis amistades, mi familia que estamos lejos por esta situación del COVID, que no podemos estar unidos solamente trámite teléfono o WhatsApp, lo que es. Entonces, mandarles un saludo para ver, decirles que lo pensamos mucho y que, bueno, estamos aquí tratando de sobrevivir en esta situación del COVID, que es una cosa mundial para todos. Muchas preguntas tenemos que hacerle a usted, ya que ha sido un año muy difícil y venimos a ver si el jardineto está abierto, si está pronto, si tiene las condiciones para reabrir este 26 de abril con esta nueva ley. Nosotros, todo lo que es la zona roja que hemos estado, hemos estado atendiendo transportos, conseñando a domicilio, en los momentos que se puede también que las personas vengan a recoger los pedidos aquí. Ha sido muy difícil, muy duro, porque hemos tenido que poner mucha parte del personal en casa de integración, personal que de todas maneras han hecho de todo para sobrevivir, tratando de hablar. Ha estado muy duro para todas las personas. El 26 de abril es una data que hemos estado esperando con mucha, mucha ansia, porque tanto tenemos alquileres retrasados, tenemos tantas cosas que hemos tenido que dejar atrás y tener deudas, lo que el gobierno nos ha estado dando no ha sido suficiente para yo creo que para ninguno de nosotros, los que estamos, no solo los restaurantes también, como se habla del sector de las palestras, piscinas, o sea, es un grande, grande, esperemos, nuestro restaurante no estamos atrezados, estamos tratando ahora de realizarlos, porque si usted después verá, tenemos un casebo, falta el otro, si llueve, porque ahora dicen que solamente vamos a abrir, atender al externo. Al externo, con un metro de distancia, yo acá tengo soltanto para cuatro o cinco mesas. Cinco mesas. Adentro no se puede utilizar. Digamos que será la única, el único, uno de los únicos restaurantes que tiene esta, al menos esta posibilidad de poder atender a dos, tres mesas. Cinco mesas ponga, pero ahí estamos ahora con un gran dilema, que es que las personas, nosotros tenemos adentro, nos han hecho hacer un metro de distancia, pero ahora si dicen que no vamos a poder atender adentro, abriendo el restaurante, no sé si es mejor o peor, porque tanto llevábamos, hacíamos conseñas a domicilio, venía la gente, llevaba, pero ahora la gente va a querer comer y no podemos atender a más de cinco, vamos a tener, no sé cómo estamos, es una grande, grande interrogación lo que nos vamos a ver a partir del 26, porque mucha gente no va a querer venir a comer, a esperar una hora de alteza por un tábolo, es una cosa que no se va a poder, esperemos que la ley cambie, que nos dejen atender un poco, al menos teniendo el mantenimiento de una mesa a la otra, como era antes, como fue el año pasado, yo no sé por cuál, son amarillas, amarillas reforzadas. Bueno, pero dijeron que a partir del 26 se emitirán, se reactivará poco a poco hasta el mes de julio, esperemos que el mes de junio, o cambie. Cambien, cambien alguna normativa, bien de todos, para no solo, soy un. Las organizaciones se están movilizando, las asociaciones de restauradores se están movilizando, y bueno, esperamos a Dios mediante que se pueda llegar a un buen fin. Su especialidad, el restaurante El Jardineto, ¿cuál es su clientela? La mía clientela es latinoamericana, podemos decir, no solamente boliviana, nuestro chivo, nuestra comida típica es boliviana, pero nuestra clientela latinoamericana, vienen de ecuatorianos, peruanos, vienen bolivianos muchos, entonces, y también tenemos clientela italiana, hemos logrado salvar, puedo decir, este restaurante, porque era un restaurante que era un poco, magari por la zona, por todo, era un poco mal visto, lo hemos rescatado, gracias a mucho esfuerzo, hemos rescatado, ahora es un lugar donde puede venir a comer la gente, la familia, en familia, ha sido un arduo trabajo, pero lo logramos, y eso es lo que lo logré, y no solo lo digo yo, también lo dice la clientela, que viene, está muy satisfecha. ¿Debido a qué cosa era esto? ¿Debido a qué? Debido a que, antiguamente, las gestiones que agarraron este restaurante, pienso que, por la situación que hay acá al frente, que dicen la estación, obviamente, yo creo que en todas las estaciones de todos los centros urbanos, siempre hay las drogas, despachadores y todas esas cosas, entonces, el restaurante era como quemado, como mal visto, pero, gracias a mucho esfuerzo, y también con mis dificultades, empezar a seleccionar la clientela, no entrar en una cosa, ha sido muy empeñativa, aunque con la policía, hemos tenido que siempre llamar a las personas, mire, alejar a esa gente. Un ambiente tranquilo, un ambiente familiar. Sí, para poder hacerlo, un ambiente familiar, hemos tenido, hemos hecho mucho, han sido dos, tres años muy duros, donde ahora, también, aunque con la pandemia que llegó, hemos podido seleccionar, y ahora es un lugar donde puede venir la familia, puedes venir a comer, tranquilo, a tomarte algo, con mucha tranquilidad, ya no es como antes, eso yo les digo, y me siento muy orgullosa de decirlo, ha sido muy difícil, y es un lugar tranquilo, ahora, para poder venir a comer en familia. ¿Cuántas personas trabajan en el lugar? ¿Cuántas personas da trabajo en este restaurante? Nosotros damos trabajo a dos personas, digamos, fuera del ambiente familiar, ¿no? Que se ocupan en la cocina, son dos personas, después tenemos, está mi marido, mi hermano, que también trabaja con nosotros, el camariere, que viene, otra persona, no las estoy contando ahorita, pero somos unas seis, siete personas que trabajamos cuando estamos abiertos. Ahora que estamos, hemos estado encerrados, trabajamos solamente part-time, puedo decir, cuando habíamos un poco de necesidad, el fin de semana que vienen a trabajar, porque después los otros días es muy calmo. ¿Ha dejado a casa a las personas que trabajaban? Casa integración, he tenido que, los hemos tenido que poner en casa integración, casi a todos, trabajar, pero, como le digo, tratando también de venir en contra a ellos, tratando de hacer trabajar a la persona los fines de semana, que es cuando teníamos un poco más de, hay un poco más de movimiento, aún, esperando el 26. ¿De dónde compra usted los productos para poder elaborar las... Las diferentes platos, sí, los diferentes platos. Tenemos el de Milano, nos llega, somos latinos, se llama el lugar que nos distribuye, referente a lo que es nuestros ingredientes típicos, que sería el chuño, el mote, porque la mayor parte de nuestros platos vienen con esos productos. Pero lo demás, por ejemplo, los enlatados, las patatinas y todas esas cosas, son de la metro, del soce en grosos y todas esas partes. Por lo general, es la distribución de allá, el resto es el laupol de la carne, de los cosos. Esos son nuestros, ¿cómo se dice?, nuestros proveedores, que creo que somos todos los que nos proveemos de la misma manera. Se está informando sobre los bonos, o las facilidades que está dando el gobierno para poder reabrir en esta pandemia. Ahora, respecto, dijeron que nos iban a dar un incentivo. Préstamo. Todos los préstamos han sido muy... No he llegado a entender, porque eso se encargó la parte del comercialista. Pero yo hice la, ¿cómo se dice?, hicimos la requiesta a nuestra banca para hacer las cosas, pero las cosas no se... No llegaron a buen fin, dicen, porque... Yo no entendí muy bien de estas cosas, de la... Pero al final no hubo ese gran... Como decían, que nos iban a ayudar. No, no hubo. Fue muy negada. Los únicos incentivos que hemos tenido fueron los que dieron del INSS, de la agencia de la entrada, que nos dieron como mil euros, 600 euros, pero una boleta de luz viene de mil quinientos, una boleta de gas que viene de ochocientos, o sea, dieron... Poco o nada. Es poco o nada. Y otras entradas no hemos tenido. Yo, nosotros, como le digo, esto es un restaurante familiar donde no tenemos otros ingresos por el momento, no somos dependientes de ningún otro lugar. Entonces, es una situación muy crítica. No solo para mí, pienso que para muchas, muchas personas. En este periodo que se tocó vivir, usted se ha contactado con la gente, con los restaurantes bolivianos, quizás para darse algún aliento psicológico de la situación que se estaba viviendo en este momento. No hemos, no he tenido muchos contactos con otros restaurantes. Sé que hoy uno está haciendo lo que puede, lo posible por ir adelante. Sabemos de muchos, muchos restaurantes han cerrado y no han abierto más hasta, pienso que será la zona Yala, cuando tendremos la zona Yala. También tenemos muchas, muchas personas, ¿no?, que cocinan en este periodo, o en casa, hacen sus cosas. Y, bueno, pues apoyémonos entre todos, lo que podamos, porque sé que cada uno necesita trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Es una situación que a todos, como siempre lo digo, es una lucha entre pobres. Esta vez no nos queda otra de seguir adelante y tratar de... Sí, la comunidad boliviana es grande y, bueno, pues en este periodo se ha hecho posible también ellos, porque seguramente muchos han quedado sin trabajo. Sí. Y, bueno, han tratado de poder estar y salir adelante como han podido. Sí. Y, bueno, aquí está el restaurante El Jardineto. Aquí los grandes, sí. El 26 esperemos, con todo lo que es el 26. El 26 esperamos con mucha ansia y, bueno, pues los esperamos para que puedan venir aquí a disfrutar nuestras especialidades. Vamos a empezar a abrir. Ahora que estamos a las puertas de poder reabrir, reactivar nuevamente la actividad, ¿cuál es el mensaje que usted da a sus clientes, a la gente que le visita aquí en este lugar? Paciencia, por favor, para las mesas, porque somos... es lo que podemos. Les pido, por favor, no solo para mi restaurante, sino para todas partes, para no poner en riesgo no tanto las multas, sino para no poner en riesgo la seguridad de nuestra salud. Sería el hecho de tener siempre el cobreboca, la mascarina. Nosotros tenemos al ingreso del restaurante el gel, utilizarlo muchas más veces. Y, sobre todo, cuando vengan a servirse en una mesa, de restar ahí en su mesa. O sea, y si se tienen que expostar, utilizarlo. O sea, porque nosotros, desgraciadamente, si arriba un control, ellos nos multan a nosotros, multan al cliente, pero dicen que nosotros tenemos como que estar pendiente del cliente. No podemos hacer dos cosas. También tenemos que tener un poco de responsabilidad, sensibilidad, aunque de nosotros mismos, versus los demás. Eso es lo que podría decir para que... Sobre todo por el restaurante. Viendo nosotros el restaurante, el jardineto, me permito de hacer esta invitación. Sí, 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 claro que sí. Sería de que vamos a abrir a partir de los dos días, a partir de las ocho de la mañana, para tratar de atender con desayunos. Hemos implementado también un poco de salteñas para comer con jugo. Sí, vamos a hacer un poco de desayunos, que no sea soltanto el almuerzo o la cena, ya que no sabemos aún cómo vamos a hacer, cómo será la otra vez, que era solamente el almuerzo. Entonces, tratando de buscar de otra manera, también vamos a hacer desde el desayuno. Vamos a atender, nos vamos a esperar con mucho cariño acá. Bien, ¿cuál es el medio que usted usa para poder comunicarse con sus clientes o enviarles un mensaje a sus clientes? Trámite Facebook. Trámite Facebook. Sí, trámite Facebook es la única que... Porque usted mejor que nadie sabe, hacer un... Aunque una pequeña publicidad es... Para mí no es estresante, pero a veces es complicada. O nos atendemos, o nos preocupamos del restaurante, hacer el marketing para la publicidad. Y yo no tengo a veces mucho tiempo para hacer todo eso. Y a veces logro hacer algún videíto, pequeño, alguna foto, y la mando en Facebook. Es la única manera que tengo. Y el pasaparola, obviamente, cuando viene alguien, le digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Ahora colgo la ocasión para decirle que estamos acá, que para... ¿Y ese medio ha funcionado? Sí, sí, ha funcionado. También hemos hecho, mediante la página Google, tenemos, nos han hecho, hemos hecho un poco de fotos así para poder dar a conocer el restaurante. Así es. No solamente a la comunidad latinoamericana, sino también a... Ya que vivimos en Italia, también a los italianos. Me alegra, me alegra mucho. ¿Dónde queda el jardineto? ¿Y cuál es el número de teléfono para que la puedan visitar y hacer sus pedidos? Nosotros estamos ubicados en la vía Foro Boario número 7 de Bérgamo. Estamos en la estación central. Estamos a un paso de la estación de trenes, de Pullman. Entonces, es céntrico. Entonces, hay un amplio parqueo también aquí afuera, al frente de apagamento. O sea, tenemos todas, todas las... ¿El número de teléfono? El número de teléfono es el 3408301667. Ese es mi número. Teléfono fijo no hay. Entonces, cualquier cosa, llámenos, estamos aquí, estamos a un paso del centro. Bueno, queridos amigos, ha sido un gusto poder compartir este momento con la señora Soledad, su familia. Y bueno, les esperamos el 26, porque ella tiene... tiene cinco mesas que podrá poner a disponibilidad como máximo. porque está habilitando el otro espacio al abierto para ustedes. Y apoyemos lo nuestro, señores. Gracias, ha sido un gusto saludarle. Y bueno, estaremos en otra oportunidad con otra historia más de aquí de Bérgamo, Italia. Les saluda Miriam Norigüela. Gracias.